Si convierte a Cebal, Colo-Colo es el campeón del torneo de apertura. Si lo hace a Cebal, Colo-Colo vuelve a la arena internacional a la Copa Libertadores de América. Si convierte a Cebal, se va a desatar la locura, el carnaval en el sector norte. Si convierte a Cebal, si convierte a Cebal, si convierte y convirtió. Colo-Colo es campeón, Colo-Colo es campeón de la apertura, señoras y señores. La fiesta es Alba, paren, paren, paren de gritar que si hay vida en otros planetas deben estar todos desvelados. La locura Alba, la marea blanca en Ñuñoa, convirtió a Cebal y Colo-Colo baja otra estrella del cielo. La 24 en una historia plagada de éxitos con una Copa Internacional. Colo-Colo, me parece. Sin problema, Cebal, un penal que tiene una carga emotiva muy potente porque él era el encargado de definir. Si, estuvo muy bien porque claro, era difícil la situación, la presión, la gente, pero la sacó adelante con creces en su ejecución. 4-2 ganaba la definición Colo-Colo desde los lanzamientos penales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!